Que importa que te digan lo que quieran Que importa que no comprendan tu vida Arrieros somos y por el mundo andamos Algún día tu dicha llegará Arrieros somos y por el mundo andamos Algún día tu dicha llegará Que te importa que no veas la luz del mundo Que te importa que tu vida esté en tiniebla Yo seré la luz de tu camino Tú serás la flor de mi pasión Yo seré la luz de tu camino Tú serás la flor de mi pasión Porque no te han de querer lo que deben amarte Porque no han de comprender lo que debes sufrir Más y mi amor, feliz tierra aurorita Quiereme que yo siempre te querré Más y mi amor, feliz tierra aurorita Quiereme que yo siempre te querré Porque no te han de querer los que deben amarte Porque no han de querer los que deben amarte Porque no han de comprender lo que debes sufrir Más y mi amor, feliz tierra aurorita Quiereme que yo siempre te querré Más y mi amor, feliz tierra aurorita Quiereme que yo siempre te querré No, 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 no